Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy les traigo la review de una figura que sé que muchos de ustedes esperaban y que yo también esperaba por abrir. Estoy hablando de OVNI Naut Armor Ben Tennyson, que bueno, es la figura de la película Ben 10 vs The Universe, así que ya se la saben, de ahí sale. En primer lugar quiero opinar que siento que esta figura es muy, muy vacía, no trae ningún accesorio, siendo que tiene espacio de sobra para colocar accesorios como pudo haberlo sido... el integrar a Matira Gris en la figura básica, pudieron haber fácilmente hecho un Asmuth y haberlo incluido con este Ben, y sin duda alguna hubiese sido muchísimo mejor. No me quejo, me gusta hacer este molde, se ve muy bien, sobre todo porque tiene un Omnitrix de la temporada 4, pero siento que si hubiesen colocado un Asmuth aquí, hubiese sido muchísimo mejor. O aunque sea un Omnitrix aparte, un Omnitrix objeto aparte, ustedes me entienden. O que ese Omnitrix se pudiese sacar, hubiese sido genial, pero no lo hicieron, prefirieron la mediocridad y se quedaron con esto. Como siempre vemos la caja, aquí se ve el Omnitrix de la temporada 4 y por la parte delantera se ve OVNI Naut Armor Ben Tennyson y el diseño. Que por cierto, este Omnitrix se ve como muy, muy grande lo verde, ¿no? Como que se excedieron. Por la parte de abajo sale la información sobre Playmates y el detalle de la figura. Por la parte trasera, ya saben, aquí la descripción. Luego de echarle un vistazo, podemos ver que aquí sale la lista de Aliens. Los Omnitrix, Omnitrix, Hitblast, Jetpack Ben, Bruce Boogie, Omniglitch y los Aliens de Kain. Ahora sin más alargue, procedemos a abrirla. Que sé que es la parte más placentera de todos estos videos. Sé que hay mucha gente que las abre por aquí y mucho trámite. Yo no lo hago porque esta figura no la quiero en su caja, la quiero afuera. Así que, sin más que añadir, vamos a abrir esta cajita. Yes. Y ya no hay vuelta atrás ante esta decisión de quitarla. Tanto Omnitrix Ben como Omnitrix Hitblast son unas figuras difíciles de conseguir en Latinoamérica. Yo las compré por Amazon. Y, bueno, no se demoraron nada en llegar. Literal, se demoraron como una semana, nada. Y eso. A ver, no puedo cortarlas. Está como muy tirante y temo de que si le hago más esfuerzo, la cosa salga mal. Así que vamos a hacerlo por atrás. Ok. Joder, no se sale, no se sale. A ver, déjenme un momento. Vale, ahora sí. Mientras lo saco, quiero comentarles de algo que me he dado cuenta durante este último tiempo. Y es que YouTube me marca todos los videos de figuras. No me los marca como niños. Sino que de partida me elimina la opción de comentar. Y yo no quiero eso. Y no sé qué hacer al respecto para evitarlo. Aún no logro descifrarlo. Siempre que subo una review pasa el tiempo y se desactivan. Los vuelvo a activar manualmente. Los vuelven a desactivar. Y así siempre. Así que la verdad ya no sé qué hacer. Vale. Muy bien. Es una figura muy simple. Pero muy simple. Bastante simple. Delgada, delicada. Muy simple. Y es como... Las articulaciones son como extrañas. A ver. En primer lugar. No tiene articulación en el codo. Es su brazo completo. Tiene la muñeca así. Pero no en el codo. Así que su pose es como muy estática. Y bien. Veamos el tema de articulaciones. Y un poquito el moldeado. Primero vamos el moldeado. Está bien logrado. O sea. Es una... Es la armadura espacial muy bien hecha. Con su cinturón ahí. Sus detalles. Sus sombreras. Sus lucecitas. Y esto. Tiene un casco. O sea. El casco se levanta. O sea. No el casco. Sino que tiene un visor. El visor se levanta y te deja ver la cara de Ben. Y... Bueno. Una articulación típica. Y... Ahora veremos las articulaciones. Tiene articulación en la cabeza. 360 como siempre. Y el casco. Si es que consideramos el visor como una articulación. Tiene articulación 360 en los hombros. Y en... Aquí desde el Omnidrix. Y aquí tiene la muñeca. Tiene articulación en la cintura. Tiene articulación en las piernas. En las rodillas. Y... A ver. ¿Tendrán los zapatos? No tienen los zapatos. Es después de las rodillas. La pierna entera. Eso sería toda la figura. Absolutamente. Muy simple. Demasiado simple diría yo. Para lo que valen. Y es que ese es un problema que tengo mucho. Un Numbungosaurio Omnikix. Que prácticamente es como la figura más grande. Cuesta exactamente lo mismo que esta. No. Incluso más barato. Porque esta no la han trajido. Y es muy pequeña. Entonces esto de que sea muy pequeña. Uy. Casi. Me produce como conflicto interno. En plan. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si me explico. Entonces. Es muy linda. Sí. Obviamente. Y es de la película. Siento que deberían haber sacado muchas más de la película. Tetrax por ejemplo. Pero no lo hicieron. No sé si será por COVID. No sé si será por falta de presupuesto. Por qué estaba terminando. No tengo idea. Y nadie sabe. O sea. Si alguien te dice. No tiene por qué saberlo. Si nadie sabe. Suponemos que es por COVID. Así que. Bueno. Yo realmente espero que saquen una secuela de Kevin 11. O sea. Un spin-off de Kevin 11. O una secuela del reboot. Porque esas figuras. Este tipo de detallado. Esta aventura. Siento que no se tiene que desperdiciar. Siento que. Las figuras de Ben 10. Llegaron a un punto. Donde están tan bien hechas. Y tan producidas. Dentro de lo que cabe. Que. Perder el tema de la licencia. Y no seguir sacando. Es una pérdida. Que yo no quiero que pase. Así que realmente. Ojalá. Espero que saquen de los especiales. Es muy imposible. Y que. Saquen más. No simplemente se. Dejen las variantes típicas. Que por cierto. Hacen a los mismos 6 aliens. En todas las variantes. No sé qué pasa con las demás. Que no les sacan variantes. Pero bueno. Ahí. Antes de terminar. Les voy a mostrar. El detalle de Lometrix. Que sé que es un dato importante. Que está muy bien detallado. Si se fijan. Está bastante bien detallado. Pero bueno. Realmente. Espero que haya un cambio. Y antes de acabarlo. Voy a compararlo con. Una muy parecida. Dentro de lo que cabe. Que es Jetpack Ben. Que. Bueno. La anatomía bien. Está distinta. Porque este. Está más de recto. Este no está con piernas abiertas. Pero. Está mucho más detallado este. Pero evidentemente. Son enfoques distintos. Figuras distintas. Y la verdad. Este no tiene sentido en la serie. En cambio. Este sí. Este sale en la película. Por ende. Temblía un poco de sentido. Su existencia. Aunque. Como dije al principio. Me hubiera gustado muchísimo. Que existiese. Una figura de Asmuth. Junto a este Ben. O que mínimo hubiese salido con otro artefacto. O con otra cosa. Y ustedes. ¿Qué opinan? ¿Les hubiese gustado que esta figura hubiese salido con un accesorio tipo Asmuth? El Omnidrix aparte. O algo en específico. O tal vez. Con otra cosa. Es que no lo sé. Yo siento que viene muy vacía. Y daba muchísimo. Tenía muchísimo para dar a esta figura. Pero bueno. Ahora simplemente. Eso nos va a quedar en los sueños. Y esperemos que el reboot no termine aquí. Porque si no. Nos quedaremos sin figuras. Pero bueno. Este ha sido el video. Ya saben. Dejen su comentario debajo. De lo que opinen. Que les parece esta figura. Su puntuación. Y nada. Si es que se la comprarían o no. Y no olviden. Suscribirse al canal. Compartirlo con sus amigos interesados en estas figuras. Y seguirme en Instagram. Etiquétenme si tienen alguna de sus colecciones. Para yo verlas. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.